¡Vamos, hermanos, y el rojo de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Vamos, hermanos, y el rojo de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Vamos, hermanos, y el rojo de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Vamos, hermanos y el rojo de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor! Gracias. Ofrezcamos las autorizaciones por las intenciones que tengamos en particular. El Señor Jesús, que nos invita a la presa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la oración. Reconozcamos, pues, que somos pecadores y doremos misericordia pidiendo perdón de besos. Amén. 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 un tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si cierras el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiebre, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín le respondió, no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, de ninguna manera, el que te mate a ti será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio luz un hijo a quien llamó sed, pues decía, el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre estás ante mí, tus holocaustos. Todos te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, que tú detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios es el Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino el Padre. Dios es por mí. Dice el Señor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces, los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! Sienten su momentito. El escuchar este pasaje del Evangelio. Tendremos que entender de eso de pedir una señal a Dios para poder creer en Él. Esta gente, los fariseos, le pedían una señal para que les demostrara de verdad que Él era enviado por Dios. Y cuando le piden esa señal, Cristo dice que suspiró profundamente. Esa actitud de Cristo es un suspirar de preocupación, de poder pensar y decir, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que piensan o qué se imaginan? ¿Acaso les voy a dar una señal y voy a estar cumpliéndoles sus caprichos y sus gustos? No olvidemos que los milagros de Cristo Jesús no los hizo para quedar bien con la gente o para que la gente creyera en Él. Los hizo precisamente porque esa era la voluntad de Dios Padre, curar a los enfermos. Y entonces, Cristo lo que hacía era curar. Todos los milagros no fueron más que poder hacer en ellos el vivir esa experiencia del amor de Dios. Todos los milagros no son más que la experiencia de vivir el amor de Dios. La fe es una experiencia de vida. La fe no es una pastillita que se nos va a dar para poder tener fe. La fe, debemos de entender una cosa. La fe es experiencia de vida, pero es una virtud sobrenatural que Dios nos da. Y para poder crecer en la fe, si es una virtud, es vivirla, vivirla, vivirla. Y va creciendo conforme a esa experiencia de vida. Fíjense cómo debe de ser esa experiencia. Piensa en cuántas personas enfermas le han pedido a Dios en ese momento de desesperación, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Le han pedido a Dios el milagro para ser curados. ¿Cuántas personas son curadas por Dios? Y después de su curación, viene un tiempo en el cual se olvidan de Dios. Ya no son agradecidos con la vida. Ellos continúan una vida igual. Llega el momento en que se les dice, tan mal que te vistes y no has entendido. Mira, en lugar de que te pusieras a darle gracias a Dios, que te acercaras a Dios, cambiaras tu vida, sigues igual. ¿Y dónde quedó eso? Recuerden que a una persona enferma, Dios la puede curar con permiso o sin permiso de él. Esa es voluntad de Dios. Pero la persona no sabe captar lo que Dios le ha manifestado para que pueda cambiar de vida. Entonces no saben aprovechar, no saben distinguir, no saben profundizar ni meditar. Y entonces después de un tiempo, vuelven igual a las mismas andanzas y se les olvidó aquel milagro que Dios les ha hecho, aquella bendición de amor que Dios les ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pronto se olvidaron? Porque no hay experiencia de vida. Como si es que todo tiene que ser un proceso. Y una persona que no aprovechó, no ha vivido ese proceso. Y ese proceso es precisamente una experiencia fuerte en su propia vida. Pero así como llega en esa experiencia, fácilmente lo que la gente se olvida. Por eso hoy, Cristo Jesús, cuando a esas personas le piden una señal, Él bien sabe que no están pidiendo una señal porque quieran cambiar de vida. Solamente es para poder contradecirle a Cristo por la envidia que le tienen. No es más que querer ridiculizar a Cristo delante de toda la gente. Y vean que no va a ser ningún milagro, ninguna señal les va a dar. No se les va a dar ninguna señal a esta gente. ¿Qué señal quieren? No quieren aceptar en la persona de Cristo, ver en Cristo la imagen de ese Dios vivo. Así es de que ellos lo único que hacen es estar tirando, molestando, entorpeciendo el plan de salvación de Cristo Jesús. Pero no quieren ver que en Él esa persona es Dios. Solamente ven el exterior. Pero aparte de eso, esas personas que piden una señal, fíjense bien su propia proyección. Ni ellos, los fariseos, creen en sí mismos. Cuando una persona te está pidiendo una señal para creer en ti, no cree ni en él mismo. Se está proyectando en ti, su incredulidad en él. Es una persona insegura. Por eso ante la envidia de esas personas, tienen envidia de Cristo porque la gente lo seguía. Y ellos estaban quedando solos. La gente los iba siguiendo a Cristo y eso les molestaba a ellos. Era envidia. ¿Y por qué se sentían así? Porque no creían en ellos mismos. Ahí manifestaban una inseguridad en sí mismos. No había firmeza en ellos. Por eso buscaban la manera de poder estar contradiciendo a Cristo, fastidiarlo y que se fuera. Él dijo, no va a haber una señal contra esa gente. Porque es gente perversa, gente malvada, gente que solamente le gusta hacer el mal, estar haciendo el daño, estar fastidiando. Porque son personas no que quieran creer, porque no creen ni en ellos mismos. Así se proyectan. Y él lo que hace es retirarse, subirse a la barca e irse. Y es seguro que se quedaron contentos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ridiculizarlo ante la gente diciendo, ¿se fijan? ¿Cómo no nos puedo demostrar? No le crean. Y entonces la gente decían, bueno, pues sí es cierto, no quiso dar una señal. Es que no es como un medicamento. A ver, compruébame que con ese medicamento me voy a aliviar. A ver, entonces tómatelo. Aún así, tomarse el medicamento es vivir la experiencia. Aunque tan solo deberle el medicamento, me voy a curar. Ciertamente que no. Pero si esa persona no tiene fe ni en sí mismo, no hay una disposición interior, ciertamente no se va a aliviar. Porque no hay una disposición, no hay una fe. Debe de creer, por eso la fe es un regalo que Dios nos da. La fe es una virtud, es creer en algo o en alguien. Si una persona no cree ni siquiera en un medicamento, no se va a curar. Quien va a creer, tiene que confiar en la voluntad de Dios principalmente. Y saber que está en la voluntad de Dios el curarse con ese medicamento. Por muy bueno que sea el medicamento, está en la voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Por eso el hecho de creer, la experiencia, el momento en que Cristo presentaba a aquellas personas, que estuviera Cristo con ellos, esa experiencia era para aprovecharla y no la aprovecharon. La voluntad de Dios era precisamente que en ese momento ellos pudieran aprovechar la presencia de Cristo, poder confiar en Él, irlo descubriendo en esa experiencia, unirse a Él para poder vivir esa experiencia de que Él era el Hijo de Dios. Pero no quisieron. Entonces Dios nos va presentando experiencias en la vida, pero así somos. Esa experiencia de una enfermedad, el poder ser curados, una experiencia de vida es precisamente una prueba para que Dios nos da la oportunidad en su voluntad de poder creer, de empezar a creer, de poder madurar en la fe. Pero las personas no quieren hacer eso. Por eso es una enfermedad, el hecho de que se ha curado una persona, allí es donde Dios quiere. Es una bendición que puedas empezar a madurar en tu fe. Es crecer, que te unas a mí, que te unas al amor, vivas en el amor y dejes la vida del pasado y puedas unirte a vivir en esa experiencia de vida, en el amor. Pero se les olvida y ya no lo vuelven a hacer. Entonces no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, esa bendición que nos da, no la saben aprovechar, no la sabemos aprovechar. Y entonces pronto se nos olvida. Y entonces después decimos, estoy perdiendo la fe. ¿Cuál fe? Si no tienes ni fe ni en ti mismo. Es que me está pasando algo, ¿por qué? Estoy perdiendo la fe. Estoy pensando dejar de creer. A ver, dime, tu experiencia con Dios. No, soy. Tengo tiempo que no me confieso, tengo tiempo que no comulgo, tengo tiempo que no hago oración a Dios. ¿Cómo quieres tener fe? Y entonces es ahí donde, por eso esa actitud de, ese suspiro de Dios, de Cristo Jesús, suspirar y decir, quieren tener fe y con esas actitudes tan negativas. Y esas personas que dicen, pues es que estoy perdiendo la fe, necesito ayuda. Por eso dime, ¿cuándo fue la última vez que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Esa experiencia de fe. ¿Por qué? ¿Oración? No, no, tengo mucho tiempo. Entonces, ¿cómo quieres tener fe? Si tú mismo la has perdido, es que no crees ni en ti mismo. ¿En qué te sostienes? Te estás hundiendo ahorita, sientes que te hundes porque ni siquiera estás firme en ti mismo. No confías en ti, no crees en ti. Y entonces ese suspiro de Cristo, ahora lo entendemos. Pues, ¿cómo vas a tener fe si mira la mala vida que llevas? Y Cristo diría, ¿cómo van a tener fe si tienen una actitud negativa? Son negativos. Siempre están entorpeciendo todo. Antes las cosas quieren que se hagan como ellos piensan, como ellos creen. ¿Cómo van a hacer las cosas como ellos creen? Eso no se puede. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. No aprovecharon esa oportunidad, Él se fue. Ellos se quedaron contentos, pero pobres y en la miseria, porque no supieron aprovechar la experiencia de Cristo Jesús. Eso es lo más triste. Subirse a la barca, retirarse, se fue y le dolió mucho porque era un rechazo y no saber aprovechar esa oportunidad. ¿Cuánta? Imaginemos el sentir de Cristo al darse cuenta cómo bendice a las personas, cómo les concede esa gracia de bendición, de amor. Cualquier acotencimiento de la vida, Dios quiere manifestar algo. Aún así, la muerte de un ser querido, Dios te está enseñando algo ahí. Tú tienes que ver una señal del amor de Dios en ese momento. Y no lo quiere uno ver así. Quiero todas las cosas a mi visión, a lo que yo pienso, creo, me imagino, debe de ser. No es eso. Es ubícate para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Dios nos va manifestando en cada momento acontecimiento de la vida. Así es de que debemos de comprender y entender eso. El enfermo, si tiene fe en que Dios lo va a curar, se abandona en las manos de Dios, confía en Dios y obtendrá eso. Pero cuando se cierra la persona, cuando quiere que Dios haga todo y él no quiere hacer nada, pues no. Y así fue eso. Ellos se cerraron, no quisieron hacer nada y bloquearon todo ese plan de Dios. ¿Cuántas personas así sigan o seguiremos bloqueando ese plan de Dios en nosotros? mismos. Y Dios, que nos va manifestando tantos acontecimientos para poder madurar en la fe, ¿y qué es lo que hace el hombre? Se cierra y ve todo aislado, todo acontecimiento lo ve aislado. Ahí es el problema, ahí aquella situación, ahí es aquel enfermo, aquella que saque la desgracia, todo lo ve aislado y nunca quiere ante todo formar parte y decir, ¿qué me quiere decir a mí? No lo tome en cuenta. Debemos de ver los acontecimientos de la vida y no verlos como casos aislados, allá, ese es el problema de ellos. No, ¿qué te quiere decir Dios a ti? Piénsale bien, porque es una experiencia para poder crecer y madurar en la fe. La fe se consigue mediante una experiencia de vida, esa experiencia de vida y si rechazaban a Cristo, ¿cómo querían creer en Él? Si Él sabía lo que había en sus corazones, a la prueba que le estaban pidiendo la señal, si le estaba pidiendo, si le pedían esa señal, no le va a haber ninguna señal, ellos piden una señal y la señal es la presencia del mismo hombre, de ese Dios hecho hombre. Por eso entonces, fíjense las cosas. Para nosotros, para poder creer en una persona, en primer lugar, yo voy a creer en la persona. Si la persona me juega mal, yo no voy a perder mi fe, yo voy a seguir creciendo y madurando en mi fe. el problema es la persona, no soy yo, es la otra persona la que no cree y no cree ni en sí mismo, porque él mismo se defraudó, porque ante su actitud negativa, la misma persona está cerrándose las puertas de que crean en él y de que él y de que él crea en sí mismo. ¿Se fijan en el daño que se hace la misma persona? al cerrarse, al cerrarse para que confíen en él, ya cerró esas puertas. Al no creer ni en sí mismo, tiene bloqueada, tiene cerrada esa apertura en su propia vida y tiene su fe, la virtud, la tiene ahí oculta. No quiere desenvolverse, desarrollarla, madurar. El problema es para él. Yo seguiré confiando, porque no por una persona voy a desconfiar de los demás, porque precisamente voy a ir aprendiendo, voy a ir aprendiendo en esto, el saber, el comportamiento, la actitud de la persona, yo aprendo y crece más mi fe, crece más mi fe porque voy desarrollando ese sentido en mí mismo, la seguridad. Cuando voy conociendo a las personas, su comportamiento, su actitud, ese sentir hacia mí, yo lo siento que no es bueno y entonces yo crezco más y maduro más en mi fe porque yo me fortalezco en mi fe por la seguridad que tengo en aquella persona de que sé que está mintiendo. Así es como uno madura, quiere que confíe, yo confío, pero lo que me está diciendo está mintiendo, no voy a dejar de confiar, solamente le voy a manifestar que madure porque lo que está haciendo no es correcto. Mi propia actitud le va a manifestar a la persona que no le he creído porque entonces mi sentir se está desarrollando más, mi fe se está fortaleciendo en mí con aquella actitud de la persona porque creo más en mí en ese sentir porque he descubierto su mentir, su falsedad de la otra persona. se fijan cómo Dios nos va ayudando a no atacar sino a crecer, así crece uno. Cuando descubro la falsedad de la persona, su intento por engañarme, yo lo siento, está mintiendo, siento que no está diciendo la verdad, siento que me quiere chantajear, quiere que caiga en su juego del error y qué voy a hacer, yo siento que está mal, le voy a hacer sentir a la persona que lo que está diciendo no le creo, pero no es porque no tenga fe sino porque mi mismo sentir de mi firmeza, mi firmeza porque ahí viene la fe, ser firme, ¿de acuerdo? La fe le hace uno ser sólido lo que se sostiene, entonces al no creerle, manifestarle que está equivocado lo que está diciendo, yo le puedo decir ¿por qué mientes? Lo que estás diciendo no es verdad, no que sí es cierto, no lo siento, siento más bien que me estás mintiendo, eso no se hace y le corrijo, me voy a sentir a gusto si él me hace caso o no me hace caso, es su problema, pero yo estoy madurando y me siento a gusto porque mi sentir del corazón va madurando, voy creciendo, es importante el sentir y entonces creo más, mi fe se aumenta más, confío cada vez más en mí por cómo voy avanzando en mi propia vida, se fijan cómo esa experiencia me ayuda a crecer, así es como debo de ver las cosas y no me enoje, y no le guardo rencor ni mucho menos, al contrario le hice sentir que reaccionara en su vida y que eso que hacía no era lo correcto y así me puede llorar y no siento está llorando, no siento sus lágrimas, mi sentir se está desarrollando en poder confiar cada vez más en mí, no es que no confíe en la persona, ciertamente mi sentir se está creciendo y es una oportunidad para poder decir corrige tu actitud, esa no es la vida de un ser humano así no debe de actuar, tienes una fe tienes que desarrollarla para que crean en ti y creas en ti, pero eso que estás haciendo de pedir dinero para engañar y estafar estás manifestando que eres una persona inútil porque no crees en ti, de lo que puedes ser capaz de alcanzar con tu trabajo, por no trabajar, por no querer desarrollar todo lo que Dios te ha dado te vas a lo fácil y eso es una mentira pudiendo desarrollar tu propia vida en crecer y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios mira en que te quieres estangar en una miseria y una pobreza de engaño de mentira de falsedad me explico y esa gente así lo hacía con Cristo es la envidia la envidia que sintió Caín y mató a su hermano Abel era envidia de acuerdo y así entra el pecado si por eso vean lo que dijo vamos al campo a mi campo ahí en mi campo donde yo puedo hacer lo que yo quiera en mi campo y se lo llevó al campo porque él sembraba hortalizas y el otro era tenía su rebaño vamos a mi campo y en su campo en ese campo egoísta en ese campo de envidia en ese campo de egoísmo y demás ahí mató a su hermano por eso la gente que nos quiere engañar o estafar te habla de su campo en mi campo donde engaño donde miento en mi engaño donde estafo en mi campo donde estafo me explico entonces te invita a querer entrar en su campo y entonces cuando uno tiene fe siente uno que ese campo no es correcto y es donde uno corrige a la persona y no necesitamos enojarnos no necesitamos ofender a la persona me quiso estafar no, no no necesitamos eso solamente es hablar y decir a la persona eso que haces que tristeza es la manifestación de tu miseria en tu propia fe porque no te das cuenta de lo que eres capaz de poder tu mismo hacer las cosas bien y no por caminos torcidos que tristeza es tu miseria de la fe que tienes en ti mismo y que tristeza que piensas que todos van a sentir vas a lograr que todos caigan en tu propio campo o sea se equivoca cambia por tu propio bien por tu propia salvación y me retiro y me vengo contento de haber hecho algo de mi fe que ha madurado y como la quiero compartir se fijan como crece uno y no necesitamos hacer corajes no necesitamos molestar ni mucho menos él estafa lo que él engaña y roba lo que él miente todo eso que él hace eso que él está haciendo esa persona este es una miseria lo que robe no le va a rendir lo va a pagar siete veces va a quedar peor más hundido en la miseria nunca va a tener llenadera nunca va a llenar y un día se va a hundir solo y se va a dar cuenta de su grave error explico no rinde y a mí me estafó yo confié en ese momento me desubiqué no me centré en lo que estaba haciendo y me robó esto bien lo hiciste de buena fe muy bien lo hiciste de buena fe porque tenía un hijo enfermo y me pidió y ayuda para poderlo sacar del hospital y lo que sea muy bien aquí está o para un medicamento me pidió y demás yo confié pero entonces yo confié y yo mi fe seguirá pero eso que me robó Dios me lo va a restituir de otras maneras piensen eso Dios me lo va a devolver de otra manera porque la mala intención esa ya no le rinde la buena intención fue mía a mí se me multiplica si no hagan esa experiencia y verán cómo se multiplican las cosas de acuerdo háganlo se actuó de buena fe muy bien si él actuó mal al ir a mal a mí Dios me bendecirá así es la vida esa es la manera de actuar y es como lo tienen que confiar en Dios en uno mismo y seguir creciendo en la fe en los demás así sea de pie confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres responderemos juntos diciendo creo Señor pero aumenta más mi fe creo Señor pero aumenta más mi fe por los misioneros que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante roguemos al Señor creo Señor pero aumenta más mi fe por el mundo que Dios haga desaparecer el odio en él roguemos al Señor creo Señor pero aumenta más mi fe por los ancianos y los perseguidos que el Señor los proteja y socorra roguemos al Señor creo Señor pero aumenta más mi fe por nuestros difuntos que Dios se digne concederle la gloria eterna roguemos al Señor creo Señor pero aumenta más mi fe para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las importantes roguemos al Señor creo Señor pero aumenta más mi fe Señor fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor sentados con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro apagio santo y el frío de los campos de los campos apagio de la luz el cantor de nuestra vida es el cuerpo de Jesús le ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas ya herirán, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia tu dolor en vino, como la uva en el atal. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas ya herirán, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti. Y nos concedas servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida según tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Ya que en Él tuviste bien restaurar todas las cosas. Y quisiste que de su plenitud participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. ¡Osana, Osana, 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 Osana en el cielo! Osana, 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 Osana en el cielo, perdido en el cielo, en el cielo, en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, 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 Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada, aquí está Cristo nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador, quiere que lo comamos, que confiemos en Él, para vivir en el amor y poder crecer en nuestra fe, porque la fe, el amor, es la base de toda virtud. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digámosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo, oh María. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, tomen, y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle, cantando juntos. Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel y celestial manjar. Al alma fiel y celestial manjar. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. ¡A tu sacramento, Señor, amados, Jesús, 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 Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, nuestro obispo Homérito Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. José de Jesús de Lidia Hernández, José Luis Moya, Amélia González Hernández, Rogelio Fernández López Báez, María Magdalena Gómez Delgado, Sixto Horta, Justina Puente, Margarita López, Luis Prado, María Clara, José Raquel Castillo, Isabel Martínez, Ramón López Hernández, Susano Ramírez Bermejo, Familia Bermejo Torres, Agapito Tadeo, Salvador Lira Mendoza, Flora Soto, Señor Jesús Reyes Naga, Ana María Romero Monjaraz, Víctor Echevestre Gómez, María de la Luz Gómez, Francisca Valdenegro, Antonio Salinas, Ana Elena Reyes Romero, Francisco Arena Sábalos, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, a todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre, Señor, les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna, de Gavino Reyes Castro. Ten misericordia de todos nosotros. Por la familia Rosano Guiñaga, Morales Reynoso, por la salud de Rosalía Guiñaga, Ana María Valadez, Verónica Márquez Muñoz, Socorro Reyes Nájar, Misael Alejandro Cervera Bermúdez, Margarita Cruz Rivera, Ramón Delgado Rojas, Socorro López, Matrimonio Ramos Reyes, Acción de Gracias, 22 años de vida matrimonial. Por la familia Manrique Esprado, Medina Hernández, Anita Hernández Anguiano, José de Jesús Velázquez Mondragón, familia Murillo Palomares Hernández Alonso, Erika Hernández Alonso, Julio Renato López Reyes, Iván Reyes Estrada, María de Luz Morales Soto, familia Soto Morales, por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos, por manos de María Nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga a su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Amén. Señor Jesucristo, que la paz de Cristo Jesús, que la paz de Cristo Jesús, y Jesús, que la paz de los siglos, El pecado de nosotros, portero de Dios, venidas en el pecado del mundo, damos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, es el Señor vivo y resucitado, eres el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete, digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 El Señor es regalo divino, el Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. El fulgar es un acto suprime, un encuentro en persona con Dios, no es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Sentemos comúnmente, ponemos las manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Cierre sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy de mí. Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea la amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esta tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y vos, nuestro espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Amén. Madre de Dios, no desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Espíritu Santo. Oh, corazón inmaculado de María. Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la ley del Señor podemos irnos en paz. Que tenga todos muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.